Bueno, aquí estamos de vuelta en Apuntes, en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD. Recuerden que en www.unidiversidad.com.ar nos pueden ver, ¿sí? Estamos transmitiendo en streaming aquí en Señalú y también recuerden que en www.unidiversidad.com.ar se van a encontrar con el repaso de las notas que hacemos en Apuntes. Entonces, veníamos hablando de, ni una menos, de lo que significa esta nueva jornada, de los datos que se han dado a conocer en las últimas horas. Y ahora vamos a hablar con Silvina Pucci, que es docente de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y en Educación Superior del Instituto Tomás Godoy Cruz. Es artista visual, es profesora del Espacio Lenguajes Artísticos en el IES Tomás Godoy Cruz. Bueno, formó parte del equipo de Cátedras Libres, Cuerpos, Géneros, Prácticas Artísticas y Proyectuales de la Uncuyo. No sé si lo dije bien. Silvina, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, está muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenida. Queríamos, primero, antes de ir a las actividades que van a estar realizando este fin de semana, quería preguntarte a vos como docente y como en esta tarea de estar en contacto con jóvenes, con mujeres, con hombres, ¿cómo es el trabajo que vienen haciendo teniendo en cuenta lo que sucede en el país y en el mundo hablando de la violencia de género? ¿Cómo lo abordan ustedes al tema? Porque es importante el rol que tienen los docentes en cuanto a informar sobre el tema, prevenir sobre el tema. ¿Cómo encaran este tema ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando, digamos, todas estas temáticas desde una toma de conciencia, ¿no? Desde charlas, también talleres, abordamos a través de distintas prácticas artísticas y en este caso para la actividad puntual que vamos a realizar es vinculando estas dos instituciones como son la Universidad Nacional de Cuyo y el IES, ¿no es cierto? Este es el Tomás Goy Cruz en donde ha brindado también y ha abierto sus puertas para poder trabajar también con la Escuela Popular de Género y Diversidad en donde justamente mañana se va a estar trabajando desde las nueve de la mañana con un taller para la toma de conciencia con todos estos temas que nos atraviesan, que es el tema de la violencia, ¿no es cierto? No solo hacia las mujeres, sino también hacia las disidencias. Estábamos viendo ahí el programa de esto que va a estar sucediendo mañana, van a arrancar temprano con un taller. Contanos un poquito. Sí, estos talleres tienen que ver más que nada con esta escuela que está funcionando este año acá en el normal, en el Tomás Goy Cruz, este taller sobre violencias. Después, cuando concluya ese taller, vamos a realizar esta actividad artística en el espacio público, sobre todo en este contexto que para mí es muy importante de los 40 años de democracia en la Argentina, en donde es significativo el hecho de poder tomar el espacio público, realizar esta actividad a través del arte, esta toma de conciencia también de alguna manera que va a incluir la música también con la artista que tenemos invitada, que es Cristina Pérez, que justamente también ella estuvo exponiendo en el rectorado, en la Ucuyo su obra fue destruida, ¿no es cierto? Y esto también nos hace pensar, debatir, charlar y abrir también el juego y a las diferentes opiniones en cuanto a las mujeres, digamos. Y todavía todo lo que nos queda por recorrer y derechos por ganar, espacios, el respeto también, sobre todo. Entonces, con todas estas acciones es que abordamos desde las prácticas educativas este tema de la violencia hacia las mujeres. Silvina, sabemos que en el medio de estas actividades que van a llevar adelante ustedes, va a estar la reinstalación del Banco Rojo, que es un banco que tiene un significado muy importante. De hecho, no solamente hay un Banco Rojo, o se piensa en el Banco Rojo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. ¿Por qué pensar en ese lugar, en ese sitio? Digo, es un lugar muy particular, es un lugar muy concurrido, tiene que ver un poco con esta decisión también de reinstalarlo ahí, ¿no? Claro, sí, justamente, bueno, esta reinstalación, o sea, hace un par de años, estuvo ahí en ese banco, después lo sacaron en el contexto de pandemia, y ahora se vuelve a reinstalar como un punto también que, de alguna manera, nos reivindica y nos une en esta lucha a nivel mundial. Entonces, para nosotros es muy importante esta reinstalación del banco, y que vamos a generar esas otras actividades que van a acompañar esta reinstalación, con música, de alguna manera también participando estudiantes, docentes, creo que va a ser una jornada muy rica, y sobre todo para este tema de la toma de conciencia. Sin duda, y de alguna manera destacar el significado que tiene el Banco Rojo, que es básicamente recordar a aquellas que ya no están. Digo, Banco Rojo que, bueno, como decías vos, estaba ahí, y se vuelve a reinstalar en el mismo lugar, pero que obviamente la intención es que ese Banco Rojo también se haga eco en otras partes de la provincia y del país para tener presente todo el significado que tiene, ¿no? Sí, sobre todo también, como vos decís, para recordar a todas estas mujeres que han sido víctimas de femicidio, ¿no? Es un hecho bastante triste y aterrador, pero de alguna manera queremos recordar también para esta cuestión de ejercer la memoria, esto de el nunca más también, de alguna manera. Sin duda. Silvina, te agradecemos este ratito con nosotros, y bueno, estaremos atentos a lo que esté sucediendo mañana, también atentas, porque van a ser varias las actividades que van a desarrollar ahí, en ese punto de la ciudad de Mendoza. Mitre y Montevideo de la ciudad, los repasamos para que lo tengan presente a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias, gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Así pasaba Silvina Pucci, docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, contándonos lo que van a ser las actividades de mañana ahí en Mitre y Montevideo de la ciudad de Mendoza en el marco de un nuevo aniversario del Ni Una Menos. Y ahora ya tenemos en el estudio a Laura Prudencio. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos transitando ya el último día de la semana que arrancó. Arrancó raro, ¿viste? Cuando arranca el mes a mitad de semana, complica un poco, pero ya estamos en junio, con temperaturas que todavía no son las de junio. No entendemos, no entendemos qué está pasando. Pero ojo que viene un fin de semana frío por delante, así que tengan los abrigos a mano. Y es una buena oportunidad para quedarse ahora sentaditos del otro lado mirando apuntes porque todavía nos queda bastante por delante con algunos temas muy interesantes, como este que tiene que ver con, lo decías recién, el Ni Una Menos, las actividades que están preparadas para este 3 de junio a nivel nacional, también aquí en Mendoza, una marcha y una actividad que tiene que ver cada 3 de junio. Algo que nació de manera espontánea, pero que cada año suma mayor gente en la calle para ese día y no solo acá en la Argentina y en las provincias, sino a nivel mundial. Cada año nos enteramos de movilizaciones, de actividades en distintos lugares del mundo pero fue una propuesta que nació, como decíamos, casi de manera espontánea aquí en la Argentina, allí en el 2015, después del asesinato, del femicidio de un adolescente y cómo espontáneamente la gente salió a la calle y eso generó este movimiento feminista por los derechos de las mujeres, básicamente. Tal cual. Bueno, vamos a repasar un poquito los datos que hay en relación a Ni Una Menos porque son 8 años y se conoció el informe que dieron a conocer en las últimas horas lamentable informe, ¿no? Porque esto habla de cifras, cifras que son difíciles de entender porque, bueno, vos lo decías, Laura, ya pasaron tantos años y si bien se vienen aplicando políticas públicas uno lamentablemente no deja de hablar de las cifras de femicidios. Por ejemplo, el dato tal vez más destacado es que hubo 2.209 femicidios a 8 años de ese primer Ni Una Menos como decías vos, una convocatoria que nace de manera espontánea y que cada vez suma más personas, ¿no? Porque en ese momento tal vez eran los familiares quienes se involucraban directamente en el reclamo y a partir del Ni Una Menos fueron miles, miles de personas en todo el país que empezaban a reclamar y familiares y no de estas víctimas de esta situación de violencia. ¿Cómo fue a través de las redes? Yo recuerdo estar en el Congreso de la Nación en ese primer Ni Una Menos básicamente éramos mujeres, muchas mujeres, pero lo cierto es que con los años aparecieron las mujeres con sus hijos, las mujeres con sus esposos, los padres, los amigos y realmente la convocatoria es buena porque ya no somos solamente las mujeres las que estamos en la calle reclamando que no nos maten, ya es gran parte de la sociedad. Por supuesto, como decías vos, falta y falta mucho, lamentablemente, porque muere una mujer víctima de femicidio cada 27 horas. Es escalofriante pensar. Estamos dando un número, pero detrás de ese número estamos hablando de la vida y de la historia de una mujer que terminó de la peor manera. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el círculo más íntimo de esa mujer que es la que le causó el daño y la que terminó con su vida. Así que realmente hay, como decías vos, políticas públicas. Está el tema en los medios, de hecho lo estamos tratando, pero sin duda falta y falta mucho, sobre todo cuando miramos ese número escalofriante que marcabas recién. Aquí en Mendoza, en lo que va del año, ya murieron cuatro mujeres víctimas de femicidio. Los números son dolorosísimos y, por ejemplo, en el último de los casos estamos hablando de una mujer que se presume fue víctima de femicidio porque su cuerpo todavía no aparece. Hay recompensa, de hecho su pareja está detenido, pero no hay a ciencia cierta un cerrar el círculo de qué fue lo que pasó. Y esto se da en otros casos paradigmáticos también. Ni siquiera está el cuerpo para poder darle, de parte de los familiares, su último adiós. Tal cual. Y como decías vos, hablando un poco de los datos históricos, a partir de ese primer Ni Una Menos, no significa que antes no hayan muerto mujeres asesinadas, sino que, bueno, ese fue como la bisagra, ¿no? Esa jornada en la cual salíamos a reclamar por el femicidio de Kiara Paez, que en ese momento eran unas 7.000 personas y después se fue sumando y agregando, como decías vos, familiares víctimas de mujeres víctimas de femicidio tomaron la palabra y entre ellos estuvo Alberto Levos, que era padre de Paulina Levos, que fue víctima de un femicidio en el 2006. Por eso hacíamos referencia a que, bueno, fue ese puntapié inicial de una situación que se viene dando históricamente y que no encontraba tal vez ni la respuesta por parte de la justicia ni de un Estado que debe ser quien cuide, quien proteja y a partir de ahí el reclamo. Con muchos cambios que han ido, de alguna manera, obteniendo respuestas, pero todavía con, digamos, situaciones que hay que mejorar. Veía ayer, por ejemplo, Laura, te cuento el testimonio de una mujer argentina que estuvo viviendo 10 años un infierno con una expareja con la cual tenía hijos que la perseguía, la acosaba. 19 denuncias tuvo, perimetrales, restricciones y lo mismo la persona, este hombre la seguía acosando. Decisión, se fue a vivir a España. Y en España, un día sale a la calle ella y encuentra una situación sospechosa debajo de su auto, ve algo que cuelga, un teléfono celular. Si había ido a España este hombre para matarla, literal. Bueno, lo que ella ha contado en una entrevista ayer era que, lamentablemente, la justicia argentina nunca le dio la protección que ella quería. Tanto es así que decide irse a Europa por eso y que, a partir de esta situación que vivió en España, el hombre está detenido, tiene una pulsera electrónica, está viviendo a 10 kilómetros de distancia, pero ya no deja de sentir miedo porque contaba esa historia tristísima que deben vivir muchas mujeres que es no poder ni siquiera ir a trabajar porque tenía miedo. Por ella y por sus hijos. Por su familia, básicamente. Bueno, un caso conocido por estos días tiene que ver con el humorista mendocino Cacho Garay, ¿no? Sí. Un caso que, cuando la pareja se animó a denunciar, nos encontramos con una historia de violencia, de abuso, que llevaba muchos años, además. Y uno dice, bueno, lo visibiliza y a partir de eso se conoce una historia truculenta, dolorosísima, que afortunadamente no terminó de la peor manera porque esta chica lo pudo hacer a tiempo, pero ha vivido muchos años de infierno. Nosotros estamos hablando, a partir de ni una menos, de los casos de femicidios, de muerte, pero ¿cuántos casos hay de violencia de género? Esto que decís vos, años de padecimiento y de mujeres que incluso se atreven, no siempre es fácil hacer la denuncia porque tienen muchas veces una dependencia económica, es parte del violento, aislarla de su familia, aislarla de la posibilidad de tener un trabajo. Bueno, dependen de ese violento, se atreven un día a denunciar, a salir de ese círculo complicado, y después no tienen la respuesta de la justicia, como ha pasado muchas veces, que han hecho denuncias previas y como, por ejemplo, en el caso del victimario no tiene antecedentes, bueno, ¿qué sucede? La justicia lo deja libre porque no tiene antecedentes. Y después, un día cualquiera, ataca a su víctima y bueno, se produce un femicidio. Y las consecuencias son lamentables. Estaba mirando los datos de Mumala, por ejemplo, en cuanto a los femicidios, uno de los datos tal vez terribles es que el 12% de quienes cometieron ese femicidio está prófugo todavía, es decir, que la justicia no logró dar con esa persona. Es terrible pensar que esa persona está suelta y que puede llegar a repetir la historia. Bueno, hay muchos datos muy importantes, como por ejemplo, la convivencia con la víctima del femicida, eso de que sea una pareja o una expareja, de que pertenezca a una fuerza de seguridad, y ni hablar de los chicos que se quedan sin su mamá. Sí, que son las consecuencias secundarias, si se quiere, que traen, que conllevan muchas veces la muerte de la mamá. Los chiquitos que quedan a la deriva, porque el papá ha sido el culpable de esa muerte, va a la cárcel y los chicos quedan en manos de quién? De un tercero, de un abuelo. De un familiar. Muchas veces incluso no tienen familiar directo, quedan en manos de un amigo o judicializados. La verdad que es muy doloroso. O a veces tienen familia que tampoco puede dar la respuesta y la contención necesaria, porque a veces económicamente no están en condiciones para hacerse cargo de esos chicos. Son muchas las realidades que se dan a partir de, lamentablemente, un femicidio. Y bueno, es donde ahí debemos apuntar. Primero, evitarlos, obviamente, y segundo, llegar a asistir y contener como corresponde. Laura, vamos a ir, te parece, a un... Decidíamos hablar con esto, de este tema, con Julia López, que es nuestra editora de género. Le proponíamos el tema y, por supuesto, ella decidió también ser parte de este informe especial que vamos a compartir con ustedes y esto nos decía. A ocho años del primer Ni Una Menos, creo que es muy importante tener en cuenta la fecha porque nos sirve para pensar las violencias, no una sola, no solo la física, sino todas las violencias que sufrimos las mujeres y diversidades. Aquel evento masivo fue muy importante para que tomara relevancia social el tema, pero hoy no podemos flaquear en el reclamo ni en las demandas porque hay quizás nuevos desafíos que se van presentando con el paso del tiempo. Creo que los femicidios han logrado visibilizarse, hemos podido hablar de esto que desafortunadamente se ha hablado en otros tiempos como crimen pasional o con otros términos que realmente no representan lo que pasa. Creo que hemos podido poner en agenda la violencia machista, creo que hemos podido visibilizar un montón de cosas y creo que hoy, 2023, nos toca visibilizar violencias de las que quizás no se ha hablado tanto. Me refiero particularmente a dos tipos de violencia, si se les puede decir. A la violencia digital, que es aquella violencia machista iniciada en el plano analógico de la vida cotidiana que se traslada a los medios digitales, el hostigamiento, el control. Pienso en la difusión no consentida de material íntimo de nosotras. Pienso en la sextorsión, es decir, pedir algo a cambio, de no viralizar una imagen que en realidad es íntima. Pienso en las amenazas que puede haber por entornos digitales. Y por otro lado, también quiero hablar de la violencia que se ejerce contra mujeres con voz pública. Una violencia que tiene como fin quizás acallar la visibilidad de aquellas que se atreven a hablar. Y no me refiero solo a activistas feministas, sino también a mujeres políticas, mujeres de partidos políticos, o activistas ecologistas, o activistas por derechos de las infancias. Creo que en el último tiempo quienes se han atrevido a levantar la voz han sido extremadamente valientes, pero también creo que ha habido una reacción patriarcal y conservadora para acallar esas voces. Entonces, es importante visibilizar la violencia hacia mujeres con voz pública para enriquecer el debate democrático. Porque cada voz que se calla, o cada violencia que se ejerce, mejor dicho, es una voz que se calla. Y tenemos que apuntar a visibilizar esas violencias para ponerle un fin. Nuestra editora de género, Julia López, que fue parte de este informe, hablando de esto, de esa posibilidad y esa violencia que se da, la posibilidad nuestra de demostrarlo, de hacerlo visible, de la violencia que se da contra las mujeres que tienen voz pública, de su lugar. Y habló de otros temas, ¿no? Nuevas formas. No nos olvidemos de las nuevas formas que aparecen y de los micromachismos. La verdad que da para seguir hablando de este tema. Queríamos recordar el Ni Una Menos y recordar específicamente qué va a pasar mañana aquí en Mendoza, porque a nivel país y, decíamos, a nivel mundial se va a recordar. En este caso en Mendoza va a ser a partir de las 17 en San Martín y Colón. La concentración, la idea es caminar, marchar hacia Plaza Independencia y lo que están pidiendo desde la organización es que quienes vayan a participar vayan de negro. Esto es relacionado con el luto y el dolor que significa las muertes que siguen sucediendo, los femicidios, decíamos, una mujer cada 27 horas. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece, Laura? Y volvemos en un ratito.